Si tú me dejabas, mi vida no valdría nada Y me perdiría y solo trigo, acompañado de esta canción Me pierdo en el aire por tus besos, respiro de tu aliento Te llevo a donde voy, por tu mirar mi corazón Me pierdo en el aire en cada momento, me siento al príncipe de los cuentos Eres mi otra mitad, la que estamos en realidad Ahí quedo